Lipstick, shadow, wine, big color La, 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 la Haya en champagne, bomb, booty, shower La, 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 la Kanshengi, hanbo, ni el chito, mola Anihojaseyo chingus, como están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya leyeron el titulo de acá abajo Y si, hoy vamos a hablar de EXO La verdad es que ya tiene bastante tiempo Que no hablo de EXO Porque no ha habido muchas noticias sobre este grupo Prácticamente EXO ha estado inactivo Después del lanzamiento de su último Trabajo musical que fue Monster Y Lotto, así que si tú te quieres Enterar como EXO se ha convertido en el primer Grupo de K-Pop en figurar en una De las listas más importantes de Billboard Quédate conmigo en este video EXO se convierte en el primer Y único grupo de K-Pop En ocupar uno de los primeros lugares De las listas de ventas que hace Billboard Billboard lanza una lista de los 100 mejores espectáculos Dentro de los cuales se encuentran conciertos Festivales y performance de todo el mundo La clasificación es de acuerdo Al número de entradas vendidas Que registró en todos los lugares Y todos los tamaños EXO se colocó en el puesto número 8 De esta lista Siendo así el único grupo de K-Pop En estar dentro de la lista Y mejor aún estar dentro del top 10 De los mejores y más rentables Espectáculos musicales Esta lista solo toma en cuenta Las ganancias y ventas de boletos Para los shows Y no toma en cuenta para su clasificación Venta de mercancías U otros eventos EXO se colocó en este puesto Con solo una de sus presentaciones De su gira EXODIUM El concierto que se encuentra en la lista Es el celebrado en California El pasado 28 de abril Que recaudó más de Un millón y medio de dólares El concierto contó con 8,668 localidades vendidas Aunque para ser sinceros En otras ocasiones EXO ha generado más ganancias Y un número mayor de asistentes En sus conciertos por Japón Por otro lado La subunidad EXO-CVX Logró llegar al número 2 Del top Horicon diario Con el lanzamiento De su primer álbum en japonés Titulado Girls El cual incluye La canción Kachin La versión en japonés De Hey Mama Y nuevos temas en japonés El número 2 De las listas Horicon Estuvo ocupado por EXO Durante dos días consecutivos Sumando así Más de 50 mil copias Vendidas En solo 48 horas Y pues bueno Esta ha sido la noticia Del día de hoy Espero y te guste Es una noticia cortita Pero pues bueno Es sobre EXO Y seguramente Si tú eres EXO Te va a fascinar Que EXO Pues que se haya impuesto Un nuevo título Para el K-Pop Así que acá abajo En los comentarios Dime Que opinas acerca De este nuevo logro de EXO Aquí en la parte superior Derecha del video Te va a aparecer Una encuesta Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume Te puedes suscribir al canal Picándole al botoncito rojo Que dice suscribirse Al lado también Hay una campanita Le picas Y así YouTube Te va a avisar Cada que yo suba Un nuevo video De noticias También en la caja De descripción Te voy a dejar Todos los links A mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye